Ahora están terminando la novela. Vamos a ir con el cierre, acabar con la vida política de Lula, porque no hay otra explicación para el espectáculo pirotécnico que hizo ayer. Es molesto porque me gané el derecho a caminar con la cabeza alta en este país. Prueben e iré caminando para ser detenido en Curitiba.